Hola, te doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Reina Beltrán, soy nutrióloga y health coach y estoy aquí para traerte vídeos de nutrición, salud y bienestar. El día de hoy vamos a hacer leche de almendras, pero vamos a hacer leche de almendras con chocolate. Entonces lo primero que tenemos que hacer es remojar la almendra desde una noche antes. Es importante este paso. Además en la mañana ya cuando toda la noche se remojo la almendra hay que tirarle esa agua y enjuagarla de nuevo. Después yo lo que hago es quitarle la cáscara. ¿Y por qué le quito la cáscara? Bueno, en primer lugar pues no tiene tanta fibra en cuestión para lo que es el proceso de la leche, pero además en la cáscara contiene lo que es un antinutriente que se llama ácido fítico. Este tipo de antinutriente evita que se absorban ciertos minerales como el calcio, fósforo, hierro, entonces que contiene la almendra. Entonces en este caso yo le quito la cáscara para que sea un poco más digerible. ¿Ok? Entonces es por esa la razón. Ahora si se quieren comer las almendras solas está bien también que las que las remojen y van a tener una mejor absorción de los minerales que contiene la almendra. Entonces vamos a iniciar con el proceso de la leche. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar las almendras, como les dije, ya están peladas y agregamos más o menos una taza, una taza, una taza y media de almendras. La almendra es un alimento muy saludable, contiene gran cantidad de grasas saludables, también contiene proteína de origen vegetal y también contiene mucha fibra. Entonces es un buen alimento para controlar el azúcar en sangre, también ayuda a enfermedades cardiovasculares, también te puede ayudar en el caso de que tengas colesterol alto, te ayuda a mantener buenos niveles de colesterol. Bueno, entonces vamos a seguir con el agua, vamos a poner el agua, más o menos son seis tazas de agua porque a mí me gusta ligerita. Entonces agregamos el agua y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a licuar. Terminamos de licuar y aquí pues es a gusto de cada quien, el tipo de endulzante que le quieras poner. Si la quieres hacer de diferentes sabores, también le puedes agregar fruta y en este caso yo la voy a hacer de chocolate. Le voy a agregar cocoa en polvo, alrededor de unas tres cucharadas. le voy a poner canela, canela al gusto, le pueden poner también vainilla y en este caso yo voy a endulzar con dátil, el dátil lo puse a remojar unos cuantos minutos y le voy a poner alrededor de tres a cuatro dátiles, yo le voy a poner cuatro y lo vamos a licuar. En este caso, si tú tienes problemas con el azúcar, pues el dátil no es una recomendación que yo te haría, pero le puedes poner stevia, le puedes poner fruta del monje y quedaría muy deliciosa también tu leche de almendras. Puedes jugar con todos los endulzantes. Ok, entonces estas son algunas opciones. En este caso, pues yo le puse dátil. Bueno, terminamos y ahora lo que tenemos que hacer es ordeñar la leche. para que toda la fibrita que tenga la almendra, pues no se vaya en lo que es la leche, la queremos suavecita. Entonces, tenemos aquí lo que es la bolsa especial para hacer leches. Entonces, vamos a ordeñar. Así nos va a salir más suavecita, más cremosita. Muy deliciosa. La almendra tiene grandes propiedades, contiene muchos minerales, contiene magnesio, que el magnesio ayuda a muchos procesos en nuestro organismo, bastantes procesos que hace el cuerpo. también contiene calcio, hierro, fósforo. También contiene antioxidantes como la vitamina E, que protege a las células del proceso oxidativo. Entonces, es muy importante incluir la almendra en nuestra alimentación. También ayuda en el proceso de bajar de peso, ya que no es un alimento que se digiera rápidamente, tiene grasas saludables y tiene fibra. Entonces, su proceso es un poquito más lento y esto ayuda a movilizar un poquito más el metabolismo. Entonces, ya tenemos aquí la ordeña de la leche. Y lo que vamos a hacer es ahora probarla. ¿Ok? La vamos a agregar. Ahora lo que vamos a hacer es guardarla, refrigerarla. Seguramente está deliciosa. Entonces, aquí tenemos nuestra leche de almendras con chocolate. ¡Salud! Está deliciosa. Está deliciosa. Inténtenla. Te invito a que te suscribas a mi canal. Active la campanita para que cada vez que yo suba un video, tú puedas verlo. Si te gustó mi video, dale un like, comparte en tus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Y Y Y Y Y Y